De las inundaciones y desbordes de ríos que se registra en el trópico de Cochabamba, son cuatro los municipios que mantienen su declaratoria de emergencia. A esto se sumó un municipio del Valle Alto. Teníamos cuatro municipios ya declarados, de Paso, Villa, Tunar y Chimorén, de Ríos y Tuyacoyo, a los cuales Misque se ha añadido con su declaratoria de emergencia y o desastre. Estas declaratorias lo que les están permitiendo primero internamente es reasignar sus recursos financieros. En esa medida todavía no nos han remitido. Entre tanto, la gobernación ha listado la entrega de insumos para los sectores afectados en los territorios indígenas. Fecha la gobernación y ha sido partícipe en dos entregas. Una primera que le hemos hecho a Puerto Villarreal, de frazadas y colchones. Una segunda que ha realizado el BIDESI de alimentos, frazadas, además de herramientas y algunos enseres. Y estamos preparándonos para otra entrega para las TCOs una vez que termine esta semana toda la evaluación de daños. El asambleísta de la provincia Ayopaya informó que en camino a Cocapata se registraron algunos deslizamientos. A la fecha son más de 5.000 familias afectadas por inundaciones en el trópico. En los cinco municipios del trópico son 5.800 familias afectadas, 6.700 hectáreas de actividad agrícola, o sea, estamos hablando de banano, piñas, cítricos, entre otros. Y tenemos establecidos los requerimientos en cada caso, que son básicamente maquinaria pesada, camiones, insumos agropecuarios, entre otros. Vamos a revisar a continuación el panorama nacional en relación a las lluvias de esbordos de ríos que se tiene registrado. Esto es lo que se ha informado el tsunami en las últimas horas. Se ha informado que se declara alerta roja y naranja en los departamentos de Cochabamba. Beni, La Paz, Potosí, Chuquisaca, Tarija y también el departamento de Pando. Se prevé posibles desbordos de ríos por las intensas precipitaciones pluviales. Se declaró alerta roja. Es importante señalar aquello en el departamento de Cochabamba, en la región del trópico, en la cuenta alta del río Mamoré, que se prevé desbordes en Ichillo, Puerto Villarroel, Puerto Gretel, Entre Ríos, Bulobulo, Chaparri, Villatunari, entre algunas de las zonas. En la parte norte, Yungas de La Paz, se ha declarado también alerta roja por posibles desbordes en el río Beni, que afectará a las poblaciones de Rujanabaque, como que ya ha afectado también esta región. San Buenaventura, Cachuela, Esperanza, entre otras. También el tsunami ha declarado alerta naranja en el departamento de Beni, en la cuenca media del Mamoré, posibles desbordes en San Lorenzo de Mojos, en los departamentos de Chuquisaca y Tarija, en la cuenca media y baja del Pilcomayo. En Pando, en las cuencas río Madre de Dios, Tawamano y Acre, se prevé desbordes en el Madre de Dios, el Sena, Tawamano, por venir, Filadelfia. Es por eso que se ha declarado, reiteremos, la alerta roja y alerta naranja en estos siete departamentos, el último reporte que ha sido emitido de manera oficial. El semana pasada había un ampliado nacional en la ciudad de Cochabamba, que estaba convocado anteriormente para evaluar precisamente las primarias y la planificación hacia las elecciones generales. Con esas declaraciones, el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, tras cuatro días del deslizamiento en la región de Puente Armas, recién envía tres camiones con alimentos para atender a las familias damnificadas, las cuales se ven perjudicadas por los deslizamientos, además de desplegar maquinaria. Por otro lado, también tenemos máquinas presentes en la residencia de Catatamayo. Hay unidades, digamos, como Edal, Setcock, que tiene máquinas. Todo eso ahora estamos trasladando, pero trasladar una máquina es bien complicada. El deslizamiento que ocurrió el fin de semana al promedial a 0750 se encuentra a 118 kilómetros de La Paz, en la región de Puente Armas. La Paz afectó 150 metros de la vía hacia Caranavi, afectando además la transitabilidad de 103 kilómetros de La Paz a Coroico y 75 kilómetros de Coroico a Caranavi. Es por ello que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia presentará una acción por incumplimiento de deberes contra el gobernador de La Paz por la falta de atención inmediata ante el desastre natural. En este entendido hemos dicho al gobernador con preocupación de que coordine de una vez, que no esté esperando 15 días, que no esté esperando dos para que se abra el camino, sino de manera inmediata que entre a coordinar con el gobierno nacional y con las autoridades municipales del lugar, como también con las autoridades sindicales, para ver cuáles son las necesidades y qué van a realizar y cómo él puede aportar a través de las maquinarias que tiene en el Setcam y con lo que es también la salud, la salud que es el CDG, tenemos la salud del CEDES, tienen que coordinar las autoridades, eso es lo que estamos pidiendo. Recordemos que el municipio de Caranavi fue declarada zona de desastre producto de los dos deslizamientos ocurridos el pasado fin de semana, el primero a las 07.50 del día sábado y el segundo a las 17.30 del día domingo, ambos en el sector Puente Armas. Para ello además, a través del Comité Cívico de la Paz y la Defensoría del Pueblo, se realizó una campaña para recolectar víveres y agua, principalmente para las familias damnificadas. A la mañana de hoy, se desbordó el río Pilcomayo en la zona de Borjini. Por otra parte, en diferentes puntos del municipio de Yacuiba, las comunidades de Mora Vieja y Mora Nueva, esto en la frontera tripartita con la Argentina y Paraguay, fueron afectadas por la inundación provocada por la ruptura de los diques de contención construidos por el gobierno regional. Al momento, personal de la gobernación del Chaco y la alcaldía de Yacuiba trabajan en evacuar a los comunarios de la zona a lugares altos. Por el momento, no se tiene el número de personas evacuadas, pero se ha informado que están seguros en lugares que no presentan riesgos. En Yacuiba, se reactiva el Comité de Operaciones de Emergencia ante la alerta del Cenami, ya que las lluvias continuarán hasta el 8 de febrero. En Villamontes, la situación es otra, puesto que el personal del COE no puede llegar a lugares afectados debido al desborde del río Pilcomayo, que afectó el camino hacia la Comunidad de La Victoria, ya que solo se puede llegar en bote hasta el lugar. El Ejército instruyó que solo oficiales realicen la tarea de apoyo y salvataje ante la peligrosidad del caudal de agua que subió a 6 metros de altura. Se ha confirmado también la desaparición de un menor de 5 años en Puerto Margarita. La policía en Villamontes está realizando la búsqueda y rastrillaje del río, aunque el caudal de agua continúa elevado. ¿Qué es lo que ocurre ahora al norte del país? En el departamento de Pando existe alerta naranja. No se descarta evacuar algunas regiones que están al borde precisamente del río Tahuamano. Pero precisamente a familias estamos hablando por el riesgo que pueda significar. Jean Carla Rivero, responsable del Senami Pando, reportó una alerta naranja en los ríos Madre de Dios, Acre y Tahuamanu, siendo los más afectados por un posible desborde. Los municipios del Sina, Puerto Rico y Volpebra, frontera con Perú. Una alerta hidrológica por ascenso de nivel, más que todo en la cuenca de Madre de Dios. Estaríamos teniendo ya, ha declarado alerta naranja. El río Beni en la cuenca alta y media, que también ya, sí, prácticamente ya ha desbordado. Y también estaríamos hablando del río Tahuamano. El río Tahuamano que también ya está declarado en una alerta naranja por ascenso de nivel. Con respecto al río Acre, él aún se mantiene en una alerta amarilla, pero ya con las precipitaciones que se van a registrar el día de hoy y el día de mañana, es probable que ya esté entrando una declaratoria de alerta naranja. Entre tanto, las autoridades del COE departamental se encuentran en alerta y en permanente comunicación con sus pares de Perú y Brasil para realizar evacuaciones en zonas de riesgo. Seguimos en Pando cómo se encuentran las principales vías. Veamos. El estado de las carreteras en Pando tiene daños de consideración. El tramo por venir Sena es el más crítico, así lo informó la autoridad boliviana de carreteras. Tenemos dificultades en el tramo 2 desde Puerto Rico hacia Sena. En la progresiva 49, que es el desvío de Jericó, hay un arroyo que ha crecido bastante, pero el problema ahí es el barro. El barro, el suelo está bastante saturado. La empresa el día de ayer y durante la noche ha hecho trabajo. Aparentemente está estable hasta que vengan más precipitaciones, vamos a evaluar. Tenemos también el bajo del Sena, donde hay dificultad. O sea, no son lugares que ha cortado el agua la carretera, pero está el terreno bastante saturado. Y en cuanto al tramo San Miguel, Puerto Rico, tenemos también dificultades en la progresiva 89, que es principalmente desde Santa Elena hasta Santa Lucía, y también en el bajo de Puerto Rico, en el ingreso a lo que es Palacio. ABC coordina con Vías Bolivia, organizaciones sociales, transportistas y policía para realizar un corte programado en la ruta por venir Puerto Rico-Sena. Y hemos coordinado de que se vamos a habilitar como ABC dos trancas de madera, una en Puerto Rico y otra en el sector puede ser de sacrificio, o ellos van a definir. Estas van a servir para que la policía haga cumplir una resolución de la gobernación, donde establece que cuando llueva realmente los vehículos, los camiones pesados, tengan que parar durante unas horas. La verdad que la lluvia a veces dura toda la noche. Muchos camiones hay que reconocer que son bastante conscientes, en algunos poblados donde tienen cómo quedarse, ellos permanecen hasta el día siguiente. ¡Suscríbete al canal!